Amanecer con ella A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar, es casi niña ¡Ay! 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 Me sobran vida, ay, se ha sido que lo parió Ay, loco, aquí está el anillaco Para que había un limbo ya que arriba Yo sigo en el puñonero Yo sigo en el bolero, loco, desde el primer día Ay, 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 mirada que me mirabas que me enloquecía Vámonos en el altar, tío, loco, eh Qué cosas que me prometías, sí Justito lo que yo quería Que tuve que atrapar mi amor Y sueño tras sueño, sueño mío Hora tras horas, día a día Hueso tras besos, cuerpo mío Que me enloquecé, lo sentí Quédate aquí, quédate aquí y hasta morir Paso tras paso mi camino Tú eres mi signo, mi destino Risa tras risa, mi sonrisa Que el pozo mío pone frío Quédate aquí, quédate aquí y hasta morir Arriba, 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 arriba Deja la volar, se esconde porque tu ya no la deja respirar Desvías la origina si cuando la vas a hablar la quieres dañar Amala que desvive por ti, cocina por ti Por ti se deshace, no sabe que hace Mírala y se mueve para ti, se viste para ti Y cuando te mira, parece dormida Como esta niña le dije sonriendo, temblándome cuando yo creí muy bien Quise alejarme pensando en mí mismo, pero en el mismo lugar me quedé Por un instante feliz es donar más yo, su nombre entero es apenas mujer Yo nuevamente empezando el reencuentro, esa queriendo el amor conocer ¿Qué? ¿Usted? Sé que jamás volverá a sonreír ¿Por qué? Porque en el aire no suelta su amor La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volverá a sonreír Porque en el aire no suelta su amor La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar Las palabras sonriendo, que se escuche todo el país Que se escuche todo el país Muchas gracias a la rioja Muchas gracias